Hola a mi youtuber, bienvenidos a mi canal, en este corto video le voy a dar dos consejos muy útiles si ustedes quieren cargar la batería de su teléfono mucho más rápido, el primero que es el más obvio, pues simplemente apaguen su teléfono y conecten el cargador, en este caso utilizan un cargador USB, el original del teléfono, si ustedes de pronto tienen el cargador USB y quieren que su teléfono cargue un poquito más rápido y si su portátil o torre o computador tienen USB 3, utilizan el USB 3 ya que el USB 3 puede suministrar más potencia, por ejemplo el USB 2 puede suministrar hasta 2.5 watts, mientras que el USB 3 puede proporcionar hasta 4.5 watts, lo cual hace que el teléfono cargue más rápido y la otra recomendación para cargar también su teléfono un poco más rápido es deshabilitar muchas funciones del teléfono, los cuales se hacen ingresando al modo avión, simplemente buscamos la opción de modo avión en nuestro teléfono y la activamos y de esta manera básicamente desactivamos los servicios de comunicación del teléfono y luego ahí si ya podemos cargar nuestro teléfono un poco más rápido, pero la mejor opción es apagando el teléfono y utilizando un USB 3. Eso fue todo por el video, muchas gracias por ver mi video y no olviden suscribirse a mi canal, compartir mis videos en sus redes sociales, darle manito arriba y comentar todo lo que más quieran. Gracias.